El alcalde de Osorno participó en la ceremonia de investidura de los estudiantes de educación polivalente de tercer año medio científico humanista y del tercer año medio técnico profesional del Colegio Emprender. Se trata de un momento muy importante en su camino de vida y que los acerca a su futura opción profesional, como lo explica el director del establecimiento, Claudio González. Nosotros desde el inicio que creamos la polivalencia, si bien es cierto el colegio partió con un cuarto medio solamente técnico profesional y al año siguiente dimos la oportunidad de un científico humanista, tomamos la decisión de que obviamente el sentido de la investidura, de tener algunos elementos muy propios, le dieran un sentido de identificación a cada una de las modalidades. Y esa es la razón por la cual nos convocamos, como dije en el discurso, todos los actores de la comunidad para reconocer y acompañar esta decisión porque en realidad son niños que tienen 14, 15 años y estar tomando una decisión vocacional no es fácil. Por eso había que acompañar a todos los actores, como la familia, nosotros los profesores, en acompañar esta decisión y destacar esa elección vocacional. Un técnico profesional, reconocerlo con un delantal que lo va a acompañar después en su práctica profesional y esperamos en su trabajo futuro y un científico humanista en reconocer el PENDRA y como un sentido de la tecnología, del avance de lo científico. De igual modo los estudiantes consideran como un importante momento lo personal y agradecen la opción de la investidura de su establecimiento. Bueno, para mí fue una ceremonia muy bonita porque gracias a eso voy a surgir y bueno eso, más que nada, una ceremonia muy bonita y un reconocimiento del colegio muy bonito. Encuentro que esta ceremonia es una ceremonia bonita ya que ha trascendido durante los años, que nuestro antepasado, por ejemplo, que yo vengo de tres generaciones, es muy especial ya que ha llevado un tiempo largo mi familia. La ceremonia me parecía muy buena, bacán que venga harta gente a apoyar o a mirarnos, los familiares, es bonito, es una buena ceremonia para un ingreso a una nueva etapa. Por su parte, el alcalde de Osorno recordó que en su época de concejal participó de esta ceremonia y hoy lo hace como primera autoridad comunal. Es una ceremonia muy especial que cada año realiza el Colegio Aprender con sus alumnos de terceros años, cuando ya definen qué carrera quieren elegir, ya carrera técnico-provisional. La verdad es que es algo muy emotivo, donde los estudiantes ya asumen su responsabilidad y los desafíos que tienen para el presente año, sabiendo lo que quieren ellos estudiar. Por eso hemos querido acompañar, la verdad es que como concejal muchas veces había estado presente en este tipo de actividades y como alcalde no lo había podido realizar. Hoy he cumplido con esa invitación y me siento tremendamente feliz de poder acompañar este establecimiento que ha crecido enormemente desde el punto de vista académico y también el trabajo que desarrolla con la comunidad. El Edil felicitó el trabajo que ha llevado adelante este establecimiento, su director Claudio González Castillo, lo que se ve reflejado, según expresó, en los buenos resultados de la PAES y el aumento de la matrícula.